Voy a presentarte esa, la que se duerme en tu cama La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte esa, la que dice que te ama La que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga, maldito sea que iría La mano que más quería, y todo por ambición Ya fue que ella es tan bonita, que hasta abrazada grita Eres una cancaíto, ella es una maldición Esa hembra es mala, esa hembra se daña Esa hembra te quiere, esa hembra te viende Esa hembra es mala, da el veneno en tus labios Su cariño es insulto para tu corazón Esa hembra te ama, está jugando contigo Esa hembra te ama, esa hembra te ama, es puritita traición A ti da que toda la cita, te amara sin condiciones Y te llenara de besos, que te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor, pero todo eso es mentira Solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado, otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala, esa hembra se daña Esa hembra te quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, da el veneno en tus labios Su cariño es insulto para tu corazón Esa hembra te ama, está jugando contigo Y después va a alejarte Cuando ya se muta el bebé Para abarte, mi amor Esa hembra te ama, está jugando contigo Esa hembra te ama, esta bien Esa hembra es mala, es mala Esa hembra es mala Esa hembra se dañe, esa hembra no quiere Esa hembra que miente Esa hembra es mala Rirme de los lados, me lleves ese insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Esa hembra es mala, es mala Esa hembra es mala Y después va a cantar, cuando ya salga el hotel Para abarte de tu amor